Vídeo rápido con 2 noticias del Barcelona, empezamos por un problema inesperado con Antoine Griezmann. Los 40 millones de euros que el Atlético de Madrid tendría que abonar al término de la temporada al FC Barcelona está siendo un problema a esta hora para Antoine Griezmann. El último día de mercado en el verano de 2021, ambos clubes acordaron que para que se haga efectivo el pago del francés debe jugar más de 45 minutos en el 50% de los partidos en los que esté disponible en sus dos temporadas de sesión. Con la liga comenzando por ahora algo difícil de alcanzar, aunque en las dos primeras jornadas ha entrado de cambio en la segunda parte de los dos partidos. Igualmente hay que tener presente que en el primer curso de rojiblanco, el delantero participó en el 80% de sus partidos en los que estuvo disponible. El mensaje del Atlético de Puertas hacia afuera es que la plantilla del Atlético estará cerrada y cuenta con el jugador para afrontar la temporada. Sin embargo, en los despachos colchoneros no están del todo convencidos de afrontar el próximo verano esta operación de 40 kilos, por más que reconocen que están casi obligados a hacerlo. Mientras Simeone sigue declarando que no quiere que se vaya a ningún jugador, algo que sobre todo incluye Antoine una pieza básica en sus planes. Según explica Relevo, si el Atlético lo usa menos de 30 minutos por partido no estaría obligado a pagar según el contrato que firmaron con el Barça. En ese caso a Griezmann le quedaría todavía un año de contrato como azulgrana, con un salario por encima de los 20 millones para la temporada 2023-2024. También está la posibilidad de que el jugador se rebajase el sueldo otra vez. El Atlético ya le ha propuesto volver a reducirse un 30% la pasada semana en una reunión. Así pagarían la cláusula de 40 millones, pero el impacto real a corto plazo de esa cifra sería menor. Se dividiría entre los años del nuevo contrato que firmasen. Por tanto, así está la situación de Griezmann a día de hoy en el Atlético de Madrid, pero con el Barcelona de por medio. Vamos ahora con una última hora del mercado de fichajes que ha sorprendido a todos. El FC Barcelona lleva bastante tiempo buscando un lateral zurdo que pueda acompañar esta temporada a Jordi Alba. Manejando la dirección deportiva encabezada por Matteo Alemani una serie de nombres en los próximos meses, entre los que destaca la figura del lateral izquierdo del Celta de Vigo, Javi Galán, que sería desde hace un tiempo uno de los favoritos de Xavi Hernández para acabar con esa carencia en la plantilla azulgrana. Javi Galán sería tan favorito para reforzar la banda izquierda del Barcelona la próxima temporada, que no se descarta incluso que se establezcan negociaciones en los próximos días para cerrar cuanto antes su fichaje. En una operación que podría cerrarse por cerca de 10 millones de euros, teniendo Jordi Alba un rival de categoría por la titularidad en la banda izquierda después de que el jugador español haya dado un salto de calidad muy importante jugando a las órdenes de Eduardo Coudet. La situación económica del FC Barcelona está provocando que la llegada del lateral zurdo del Chelsea se vea cada vez más lejana, algo que llevaría al Barcelona a retomar nuevamente el interés por un Javi Galán que tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el 30 de junio de 2026, teniendo por tanto que alcanzar un acuerdo de traspaso con el conjunto gallego para dejar salir a uno de los mejores hombres en una operación más factible en lo económico ya que el diario ASS informa que el lateral cobraría prácticamente la mitad que el ya mencionado Marcos Alonso. Por tanto Javi Galán que gana enteros para ese lateral zurdo culé.